Como estoy en el encabezado, que es esta parte, voy a lo quitar. A ver si aparece. Entonces hago clic en el objeto. Si hago clic, se desaparece. Y si hago clic, se vuelve a aparecer. Así tú vas quitando cosas que te molestan, por ejemplo. A ver. Y ahí quité esta cuestión que es una vara horizontal de navegación. Que ustedes no la están ocupando, se fijan. Pero, por ejemplo, yo siempre la ocupo mucho. Entonces, está aplicada, pero tú no la ocupas. Por eso es que tiene este espacio de aquí. Se fijan que tiene espacio. ¿Y este espacio como revista hay que en qué periodo ocuparlo? Para colocar botones, por ejemplo, horizontales. Te voy a mostrar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, cuando tengo... Esta es mi página que yo uso para hacer clases. Entonces yo uso una barra horizontal de navegación. En vez de la típica barra vertical, yo uso esta. Entonces aquí, por ejemplo, hago clic y se van desplegando. Bueno, si tengo subsegmento, lo voy desplegando. ¿Te fijas? Entonces tú quieres colocar, por ejemplo, además de una barra, vertical, quieres colocar una barra horizontal, te conviene, te fijas que aquí haces clic para editar la barra de navegación. Por ejemplo, si haces clic, te dice ya. ¿Y qué quieres agregar aquí? ¿Quieres agregar, por ejemplo... Redes sociales, por ejemplo, poner Facebook, Twitter... Claro, aquí tú puedes, por ejemplo, tú dices, agregar... Ya, hagamos un ejemplo, agarremos una página. Voy a elegir cualquiera de estas. Voy a elegir testimonio. A ver, tiene cositas, ¿no? Ah, perfecto. Voy a elegir esta que tiene elementos. Ok, ya hice esto. Y aquí ya aparece, ¿te fijas? Y yo puedo ir agregar otros y tú después los vas ordenando. Voy a agregar otro más para que se vea un poco más detenido. Nosotros, ya voy a la cabeza ahí. Nosotros. Y, por ejemplo, por algún punto, tú quieres que nosotros salga arriba. Tú te mueves con estas flechas que están acá. Y tú organizas los elementos en el orden en que van a aparecer. Estoy pensando, por ejemplo, que en la barra horizontal son las cosas que nunca cambian. Por lo general son los elementos que son fijos. Por ejemplo, estáticos. Y en la vertical irían, por ejemplo, los dedicados al número en cuestión. Porque en este momento estamos todos dedicados a Juan Fernández. Pero hay un momento en que abordemos otra comuna y todo esto va a ser un archivo que va a quedar como en el histórico. Uno va a poder pinchar donde dice otras ediciones anteriores, uno pincha ahí. Pero cuando busquemos Atlas, cuando busquemos... Porque los artículos van a estar acá directos. Ahora, mira, si querés una recomendación, mientras más simple, mejor. O te quedas con un formato, el horizontal, o te quedas con el formato vertical. Ah, no los dos. Pero si encuentras los dos, la gente dice, ya, ¿por qué hay dos? Entonces tú dices... A menos que el horizontal se ve identifica como el típico del nosotros, esas cosas que son, quiénes somos, una cuestión así. Y el vertical sabe que se mueva. Todo depende de cómo organizes tú. Pero yo creo que mientras más cuestiones tiene, es más difícil de encontrar las cosas. Sí, sí, tiene razón. Bueno, entonces, bueno, hay dos tipos de páginas que tú puedes agregar, ya sea en el menú horizontal o en el menú vertical, da lo mismo. Unas son las páginas que son de tu propio sitio, las que tú vas haciendo. Y las otras son URLs, como por ejemplo, ya un link a una página mía. Entonces tú, si quieres agregar una página, te vas a decir acá, agregar páginas, y se me despliega ese menú donde me salen las que ya tengo hechas. O bien podría ser, por ejemplo, en este caso, el Atlas Arqueoturístico, Juan Fernández, está hecho en una plataforma que es MyMap. Entonces podrías mandar enlace a MyMap que hicimos para este apoyo. Tienes como un enlace directo. Entonces, clic acá y te dice ya. ¿Y qué texto quieres que aparezca? Por ejemplo, enlace A o Google, no sé. Y acá tú colocas la URL o el correo electrónico, en el caso de que tú quieras colocar un correo, pero completo, incluyendo el HTTP y toda la cosa. Tiene que ser completo. Y luego te eliges siempre, en ambos casos. Bueno, ¿y tú cómo quieres abrir ese link? ¿Lo quieres abrir ahí mismo que se te reemplace en lo que tienes por la página nueva? ¿O bien que se abra una nueva ventana? Cuando son enlaces externos, se conviene que te abra una nueva ventana, así no pierdes la ventana original, que es la tuya. Te fijas y tú puedes elegir eso, pero es cuestión de ir leyendo las cosas que te ofrece. Y ahora vas a cancelar. Entonces, ok. Entonces te fijas que ahora ya debía aparecer después. Te fijas que aquí salen, elegí estos botones. La forma, tú la eliges. Por ejemplo, yo elegí la que estaba por defecto, que era la primera. Pero en mi ejemplo que tengo acá, yo elijo las pestañitas que me gustan más. Por ejemplo, están como arriba. Entonces ahí tú puedes elegir la forma de esta cuestión. A mí me gustan más las pestañas. ¿Te fijas? Entonces, mira, por ejemplo, las podemos editar entonces. Y ya no son cajitas, son tabs. Ok. ¿Tabs son las pestañas? Claro. Y te fijas que ahora son... Ah, te parecen así. Te fijas como una pestañita. Están como hacia abajo. Luego, dije, chuta, me equivocé. Esta cuestión no va. ¿Está muy bien? Perdón, pero aún así hay mucho espacio entre esa pestaña y lo de arriba. ¿Así es el diseño? Ah, sí es el diseño. Es un así, no podías moverte mucho más. Entonces, si no quiero que vaya, lo quitas. Perfecto. Si quieres que vaya, se vuelve a reír. Lo voy a quitar porque en el fondo no va al caso, ¿cierto? Ya. Ya, aquí está Cypher, puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo hago clic, me va a mostrar lo que ya tienes hecho tú. Ah, la quité, claro. Y ahí te aparece. Entonces, si das clic acá, la puedes modificar. Puedes cambiar la ubicación, por ejemplo, cuál va primero, cuál va después. Tú puedes ir moviendo esto a tu pinta, ¿te fijas? Sí. Lo mismo con el footer. El footer es el pie de página. Aquí dice con el tema por defecto. Y el tema tiene 915 píxeles de ancho. Esto tiene que ver con el ancho de esta cuestión. Entonces, eso es lo que mantiene siempre va a pasarse de esa cantidad. Pero aún así, si te metes 915, esto igual tiene un borde, ¿te fijas? Claro. Entonces, ese borde, por eso que te dije que notaré ahí el 800, porque es el tamaño real de nuestro... Perfecto. De nuestro... Entonces, nos vamos al header, que está marcado aquí. Entonces, clic en el header. Entonces, vamos a seleccionar un archivo, que es el que acabo de modificar. Y que estaba en el escritorio, lo tiré. En pruebas. Ahí está. Lo guardé con el mismo nombre, no me quiso complicar la sustancia. Perfecto. Ok. Ya llegó. Perfecto. Pero, a lo fondo... ¿Y se puede sentar un poco más o no? Yo lo hice así. Ah, perfecto. Yo lo hice así. Como de esta forma. ¿Te fijas? Ya. Está pegado a la izquierda, por lo tanto, te queda pegado a la izquierda. Si te fijas que es muy exacto no, ¿eh? Aquí tengo, por ejemplo, ya tres cuadras de estos de transparencia, y acá tengo como diez. Y acá... No sé si se parece, ¿eh? Pero acá me tiene más, porque te fijas. Claro. Entonces, por eso es que yo prefiero nunca hacerlos muy grandes, o nunca muy a tope. Perfecto. Porque siempre vas a tener un rango de error. Sí. Entonces, mejor que te sobre... Que se haga pequeño, no lo que se haga así más. Claro. Y ahí quedó. Y ahí quedó bien. Queda mucho mejor así. Queda limpio, ¿te fijas? Queda mucho más limpio. Vamos a hacer un par de cosas. Yo eso quiero nunca. Nunca aseguro que el color de este tipo es un título, porque son objetos o conceptos distintos. Claro. Entonces, tú colocas la historia. ¿Sabes lo que yo hice cuando... Cuando vi esta cuestión, yo hice en el Rick, ¡ay! Te doy el Rick a la 8. Y en el fondo, quiero que al hacer click en un objeto que tiene esta forma, y que tiene un uso de internet encima que está subrayado, voy a entrar a Twitter. Sí. Entonces, ¿qué hace? Me volví a ver el mismo. Está diseñado. Estas plantillas que no son de sites están diseñadas para esto. Entonces, si tú haces click en el Rick, que es el título del fondo, vuelves como al Home, como a la página inicial del sitio web. Ya. Entonces, tú colocas un logotipo que a veces yo digo, bueno, y dices, ¿por qué no voy a Twitter? Porque yo me sé que había visto como un link de Twitter. Claro. Que no hay confusión. Entonces, mejor, si vas a colocar el link de Twitter, colócalo en la buena parte de acá. ¿Cierto? Claro. O la página principal que es la primera que se te hable. ¿Cómo lo tienes aquí? ¿Te fijas? Claro. Sí. Y se puede compartir, claro. ¿Comparo una cosa por el estilo? Por ejemplo, puedes agregar un elemento extra cuando sale ahí destacado. Yo lo pondré acá. Ah, como quizás por aquí al principio. Al principio del otro. ¿Esto acá? Entonces, ahora, por ejemplo, si actualizo esta postre, ya debería ser este con el mismo formato. Pero sí, el único problema de trabajar con encabezado y con cosas con estas estéticas es que tienes que tener un programa para trabajar. Porque, por ejemplo, este que tú dices, bueno, yo nunca lo ocupaba que dices tú que te ayudo a hacer el título. Que se le arregla. Pero no sé si te daba la posibilidad de dimensionamiento. Es como yo no se usaba uno lo ocupaba así nomás. Ah, sí, como lo que saliera. Claro. Pero, ¿te fijas en términos lo que hice? ¿Ves el diseño original? Botón derecho y guardar imagen. Y en el fondo me fue acá. Esta es la página que cómo se ve realmente. Entonces, yo hice esto. Botón derecho a ver y guardar imagen. La guardé. No sabía que era esta imagen. No tenía ni idea que era la imagen. No importa, me la guardé igual. Y después la abro en el programa y digo, ah, esta cuestión es el título. Sí. Eso es lo que yo hice. Entonces, modifico ese mismo título con ese mismo formato y ese después lo vuelvo a subir en la misma parte donde estaba. En resumen, eso es lo que yo voy haciendo. Independiente del programa con el que trabaja, yo soy Photoshop, pero hay otros programas para hacer esto y de repente podrían probar si se puede. Usar el Paint. El Paint que viene con el Windows, yo no sé si te permite trabajar con transparencia. No. Ahora, esto sigue como parte de clase. ¿Qué archivos de imagen te permiten trabajar con transparencia? ¿Por qué no todos? Porque hay JPG, ¿cierto? Hay TIFF, hay BMP, hay montones. TIFF y PNG. ¿Por qué? Entonces, TIFF te permite trabajar con una red, sí, perfecto, de hecho, yo trabajo en mi comis con esa cuestión. Pero TIFF en un formato formal es tan pesado o puede ser tan pesado como un archivo PMP, porque son archivos que tú, por lo general, trabajas para imprenta. Ya. Yo puedo, tú, si me voy a invitar una página de comis, les mando en TIFF. ¿Por qué? Porque si bien tienen un formato de compresión, o sea, tú puedes ir a un primer error para que no crees tanto, están diseñadas para otra cosa. Para web está el PNG. PNG te permite transparencia, al igual que el GIF. ¿Cuál es la diferencia entre un GIF y un PNG? ¿Sí? El GIF es un formato de 256 colores. Entonces, si tú puedes preparar usted, usted le ha pasado realmente ver una imagen que se ve súper como que chuta, como que el color pasa a los gritos de un tono a otro. No hay como una virada zona. Ya. En el GIF yo le ocurriré eso, porque es un formato que está cansado con una cantidad muy fija de color, 256, incluyendo la transparencia, que es un color también. El PNG se parece más al JRPG, que le permite un degradado, por ejemplo, las fotos. Pero tú le damos harta degradación, ponente, no ves como que pasa a los gritos del blanco al naranja, por ejemplo. Como ocurre como un GIF. Claro, porque el GIF está pesado como para los góticos, que son ese tipo de cosas. El PNG no, usted puede tener elementos que tienen más degradación, se ven más bonitos en el fondo y permite transparencia. Por eso que se usa mucho, incluso para el imprento. Es un formato bastante interesante. Y si te fijaste, el logotipo era en PNG. Cuando ustedes lo bajan así, o yo lo veo así, digo, esta cuestión es transparencia. Porque JRPG no permite transparencia. No, no te aguanto. Te bajas a millones de colores, sin transparencia, y cuando grabas tu guarda, y cuando grabas un JRPG, lo grabas, por ejemplo, por calidad, al 100% de la calidad, o tú decines cuánta calidad quieres. Por ejemplo, un 20% de calidad. Menor calidad, la que se ve como gorrosa y olviden.